¿Quieres tener una piel con un tono rosado? ¿Una casa decorada y libre de malos olores? No te preocupes, tenemos el producto perfecto para ti Y es totalmente Made in Chile Con la cerámica de las monjas clarizas lograrás lucir igual de bien que la infanta Margarita Teresa de Austria Del cuadro Las Meninas del famosísimo pintor Velázquez Llama ya Espera, espera, ¿qué? El convento de las monjas clarizas corresponde a la orden femenina más antigua de Chile Asentada en Santiago en el año 1604 Eran reconocidas por crear unas cerámicas en base de arcilla, arena fina y caolín Con un aroma perfumado Eran regaladas a parientes y los benefactores del convento Pero también las obtuvieron familias ajenas Pertenecientes a la nobleza española Quienes las coleccionaban y las comían Creyendo que ayudaban a cumplir con los estándares de belleza de su época Y prevenir el embarazo Cuando en realidad lo que experimentaban era envenenamiento y alucinaciones Actualmente las cerámicas de las monjas clarizas pueden ser vistas en colecciones privadas, museos O con las famosas loceras de talagante Que se destacan por su versión de las cerámicas de las monjas clarizas Aún así, no se ha logrado recrear la receta original Ya que esta es un secreto perdido por el tiempo No pierdas esta oportunidad, Miguel Ven ahora a conocer estas joyitas perfumadas del museo del Carmen de Mepo Te esperamos